Entonces yo les voy a hablar de la ruta de atención integral al paciente con enfermedad inflamatoria intestinal en la Fundación Santa Fe. Yo traje una frase de Harry Truman, entonces es increíble lo que puedes lograr si no te importa quién se lleva el crédito. Entonces nosotros trabajamos siempre en conjunto, nuestros consensos para el manejo de pacientes es integral en nuestras reuniones que hacemos cada ocho días para el abordaje y la discusión del estado que tenemos de nuestros pacientes. ¿Cómo justificamos nuestro quehacer? Entonces lo ideal es ante la demanda que va en aumento del diagnóstico de estos pacientes es mirar desde los enfoques consiguiendo un manejo íntegro de los pacientes. ¿Qué enfoques comprendemos? Entonces el diagnóstico, la terapia farmacológica o quirúrgica y así mismo como la optimización de su calidad de vida y el apoyo psiquiátrico además de la investigación de la misma para nosotros. ¿Qué objetivos tenemos para el grupo? Entonces estandarizar el diagnóstico y tratamiento del paciente con la enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad crónica y colitis ulcerativa brindar una atención médica de excelencia individualizada y humana para cada uno de nuestros pacientes promover las líneas de investigación de la enfermedad dentro del contexto colombiano entonces también pues está empezando el auge de la enfermedad acá en Colombia educar al paciente y su red de apoyo sobre las implicaciones de una enfermedad inmunomedia y crónica entonces ser en un contexto real, una guía para el paciente y su familia dentro del contexto que está viviendo el curso de su enfermedad que va a ser por toda su vida. ¿Cuál es la misión de nosotros? Entonces conocer la población de pacientes con la enfermedad inflamatoria intestinal que son diagnosticados y atendidos por los especialistas de la institución teniendo en cuenta las características epidemiológicas y el desarrollo de la enfermedad nosotros buscamos brindar un manejo individualizado y eficiente para el paciente además que para este sea una experiencia clínica lo más real y cálida de gran calidad para el acompañamiento de él y su familia ¿Qué criterios de inclusión tenemos para nuestros pacientes? Entonces abordamos todas las edades, todos los géneros el diagnóstico de colitis ulcerativa de enfermedad de crón que sea un diagnóstico hospitalario ya sea por una muestra anatomopatológica revisada o laboratorios clínicos así como los diversos exámenes como ya se ha mencionado anteriormente en las previas charlas los menores de edad pues el previo consentimiento de sus tutores y asimismo el abordaje con gastropediatría el flujo el flujo de atención entonces contamos con toda la infraestructura y el recurso humano para atender la enfermedad de cróniculitis ulcerativa tenemos el abordaje ambulatorio donde contamos cirugía programada consulta externa así mismo con las especialidades y las manifestaciones extraintestinales y la ruta también de urgencias con cirugía y hospitalización para empezar con la atención hospitalaria en urgencias entonces pues en estos pacientes que tras avisar a generalmente tenemos el contacto directo con estos pacientes se remite al servicio de urgencias y pues empezamos el abordaje entonces tenemos un algoritmo entonces generalmente cuando ingresan los síntomas característicos que ya hemos hablado entonces la diarrea con sangre su dolor abdominal su hemesis ese tenesmo las manifestaciones perianales sus fístulas la dilatación colónica por radiografía o pueden venir también acompañados por sus picos febriles su pérdida de peso cuando vienen estupurosos sus cambios de sus signos vitales en hipotensión autoestática los ruidos intestinales disminuidos y la percusión abdominal timpánica que lo ideal es el médico tratante que lo reciba en este caso pues que es el emergenciólogo se debe notificar por medio de una interconsulta oficial al grupo multidisciplinario en este caso pues va a ser el gastroenterólogo de turno o el coloproctólogo y esta interconsulta será respondida en las siguientes lapso máximo de tiempo pues 24 horas y el acercamiento del internista de turno para el soporte inicial mientras se responde la interconsulta y así mismo derivar la hospitalización o cirugía de urgencia si lo requiere o un manejo ambulatorio si se controla su evento también tenemos una manifestación que son las extraintestinales por las que también nos consultan entonces tenemos generalmente los eventos más prevalentes que son tromboembólicos oculares o hepatobiliares y se sigue una ruta muy similar el acercamiento con el internista de turno mientras se responde la interconsulta oficial pues del grupo de enfermedad inflamatoria intestinal en la atención hospitalaria en piso entonces admitimos todos los pacientes que requieran el manejo de la enfermedad recibimos pacientes de urgencia cirugía cuidados intensivos o remisiones extrainstitucionales el gastroenterólogo proctólogo de turno con la preinterconsulta pues se evalúa día a día el plan de manejo la evolución diaria y el consenso pues por el grupo para el manejo y pues contamos con todos estos recursos para la atención al abordaje del paciente 24 horas de los 7 días la parte de salas de cirugía entonces el recurso estructural humano siempre está disponible ya sea para un evento ambulatorio o un ingreso por urgencia dependiendo de la condición clínica en la que tengamos a nuestro paciente el emergenciólogo que recibe al paciente con posterior notificación interconsulta al coloproctólogo de turno que sería específico para esta especialidad como conclusión nuestro grupo busca generar los espacios cada vez más extensos y donde contemos con opiniones de todas las especialidades médicas concernientes a la enfermedad la experiencia forjada día a día nos permitirá ofrecer abordajes cada vez más precisos para el manejo de esta enfermedad contribuir al mejor entendimiento de la patología tanto para el paciente y su familia como para nosotros como cuerpo de salud y el desarrollo de la investigación de nuestro grupo muchas gracias